Me da mucho gusto mostrarles este reconocimiento en el contexto del Día Internacional de la Mujer. Esto me lo dieron las mujeres líderes de la delegación Álvaro Obregón. Y en realidad no es un premio para mí, sino para todas las mujeres de Canal 22 por su trabajo de divulgación cultural en favor de la mujer mexicana. Ahí está, para todas ellas. Y seguimos con asuntos relacionados con este Día Internacional de la Mujer. Indígenas Mexicanas reciben becas para realizar estudios gracias al programa de la UNAM México-Nación Multicultural.